Esto es Todo Deporte Noticias Todo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ Bien amigos, en Todo Deporte Noticias el saludo cordial para todos quienes sintonizan esta producción deportiva y regional la cual elaboramos con mucho gusto para informarle, para entretenerle para promover un estilo de vida saludable como lo veían en los titulares entonces hoy nuevamente sobre la bicicleta de ruta con actividad deportiva que nos llevará desde los 730 metros sobre el nivel del mar en que está la ciudad de San Isidro del General hasta los 5 metros a nivel del mar ya en lo que es territorio o la porción territorial del Cantón de Osa acá con condiciones sumamente favorables respecto a lo que es la práctica del ciclismo eso sí, temperatura baja baja para lo que estamos acostumbrados en el Cantón de Pérez Celedón 16 grados Celsius la temperatura que se registra para este momento con un grupo de 10 pedalistas quienes han dicho presente quienes se han pues decidido afrontar esta prueba esta actividad como pues se lo ilustrábamos días atrás en este caso no es la excepción entonces quienes han decidido reunirse para pues obviamente venir a probar a medir sus condiciones en cuanto a lo que es este maravilloso deporte como lo es el ciclismo de ruta en el marco obviamente de lo que es ya una actividad centenaria como lo es por ejemplo en el viejo continente el Tour de Francia todos y cada uno de ellos evidentemente siguen con asiduidad esta tan tradicional y centenaria actividad fiebres, amantes evidentemente también acá siendo parte de lo que es el ciclismo de ruta y que pues evidentemente nosotros se lo ilustramos completamos para este momento estimados televidentes en todo deporte de noticias 12 minutos de actividad y pues como lo veían en la ilustración anterior comienza ya el ascenso en el sentido San Isidro del General y Dominical o lo que es igual a decir ruta 243 comienza a descolgarse el grupo principal de los fiebres el grupo principal de estos pedalistas quienes participan o quienes han decidido decirle sí en su mayoría al profesor Maynor Chinchilla respecto a su formación como pedalista sostenemos por acá mi estimado Keylor popularmente conocido como Ramsés cuando transitamos ya a una velocidad que es fluctuante por pues obviamente lo que implica o lo que significa el ascenso entre los 12 y los 17 kilómetros por hora es entendible es normal y máxime cuando se tiene contemplado el retorno o el regreso que será pues bastante fuerte bastante complejo bastante complicado para cada uno de los pedalistas con lo que se sabe es precisamente el recorrido o la ruta invertida entre Dominical y el Alto San Juan en el encuadre Eduardo Campos cuando completamos ya 26 minutos de actividad ha pues perdido paso respecto al grupo principal de los pedalistas no así respecto a la cadencia eso sí que pues pareciera le está perjudicando si se quiere y que pues obviamente ha propiciado que se desmarque reitero de manera peligrosa en cuanto a lo que es la posibilidad de conectar nuevamente con el grupo principal de los pedalistas por acá en el sentido invertido mi estimado Rancés sostenemos por ahí para pues tenerle desde otra perspectiva desde otro encuadre lo que es el esfuerzo de Eduardo en esta actividad que pues obviamente le llevamos con mucho gusto aquí en todo deporte noticias a 1300 metros es decir un kilómetro con 300 metros reitero en Henry Asofeifa en el encuadre respecto a lo que veíamos hace un momento de Eduardo bueno varios se han desconectado ya varios se han ido pues distanciando del grupo principal y pues es lo normal en este tipo de actividades cuando pues se cuenta cuando estamos en presencia de ascenso continuo que evidentemente viene a representar una complejidad para cada uno de los pedalistas y aunque Henry ciertamente es uno de los veteranos que dice presente en la actividad bueno pues evidentemente le sabemos siempre de condiciones buenas de condiciones aceptables además de que su espíritu luchador pues le posibilita siempre estar ahí dando ese do de pecho inclusive lleva por delante a una ventaja una diferencia de escasos serán 50 metros dos de los chamacos dos de los muchachos que pues pertenecen al PZ Cycling Team por acá parte de lo que es la presencia ya por dicha del Astro Rey que viene a calentar porque como es de todos conocido pues estamos en un ascenso que nos llevará a zona de cerro si se quiere al Alto San Juan acá en territorio de Pérez Celedón prácticamente allí lo lucha lo intenta Henry para que no se le vayan los muchachos y poder conectar rueda poder irse a rueda de ellos lo va a lograr para pues precisamente no desmarcarse tanto ni tan de manera tan peligrosa y poder tener el trabajo de manera mancomunada trabajo en conjunto acá como lo observamos ya con satisfacción ha logrado conectar dicho sea de paso y pues además de practicar un estilo de vida saludable estos dos muchachos a quienes observamos uno de ellos es hijo de Henry como lo decíamos en la anterior entrega bueno parte de lo que es no necesariamente haga solo lo que yo digo sino haga lo que pues yo le demuestro en el sentido de ser una persona de bien practicar un estilo de vida saludable allí pues precisamente parte del trabajo de ambos los rebasamos un poco mi estimado Keylor no del todo para tenerles desde otro ángulo desde otra perspectiva y evidentemente acá suena ese clásico clic clic en cuanto al cambio de la relación cambio de las marchas por ahí ya padre e hijo entonces logran conectar nuevamente en carretera y pues juntos iniciarán lo que es el descenso ya acá con lo que es prácticamente coronar el punto en este Alto San Juan condiciones sencillamente maravillosas magistrales para la práctica del ciclismo bien como lo decíamos entonces se ha coronado el punto alto acá a 1084 metros sobre el nivel del mar Alto San Juan acá será la conclusión de la actividad del día de hoy una vez que eso sí emprendan un descenso a tumba abierta descenso vertiginoso que nos llevará hasta el Cantón de Osa parte de esos columpios ese vaivén respecto a la topografía tan variada de la cual pues nos preciamos de tener acá en territorio generaleño ya acá pues terminando prácticamente de coronar este punto valga la oportunidad para pues indicar que ciertamente ya para este momento han hecho algo de desgaste cada uno de los pedalistas ciertamente la actividad formal o competitiva inicia en el retorno es decir sentido dominical Alto San Juan de ahí que pues evidentemente acá en cuanto a lo que es este transitar en las inmediaciones de San Cristóbal acá en este territorio generaleño aún pues es un poco de manera recreativa aún pasamos allá un poco más hacia adelante mi estimado Keylor para tener igual un poco lo que es el rodaje el ritmo pausado si se quiere que logran llevar cada uno de los ciclistas al menos en este grupo hablamos de unos 20 kilómetros por hora con lo que es la cadencia el desempeño o el rendimiento y por ende la potencia que para este instante vienen desarrollando completamos ya los primeros 60 minutos de actividad y como lo observaban en las imágenes bueno pues precisamente hemos dejado atrás ya territorio generaleño nos encontramos en el cantón de Osa en las inmediaciones de lo que es la comunidad de Dominical y que pues evidentemente ya se luce para darle la bienvenida a este grupo de entusiastas quienes pues dijeron presente quienes no se han guardado nada máxime que ya se alistan para hacer el retorno y evidentemente comenzar con lo que va a ser el ascenso siempre complejo siempre que viene a demandar lo mejor de cada uno de los pedalistas y que pues precisamente usted estimado amigo amiga todo deporte noticias le brinda le garantiza esa posibilidad de seguir de cerca lo que va a ser el desempeño de cada uno de estos entusiastas amantes del ciclismo terreno especial específico inmejorable para los pasistas para quienes se les da muy bien lo que es el plano algunos peligrosamente comienzan a perder rueda respecto a lo que es el entreno respecto a lo que es esta práctica que han decidido establecer en cuanto a lo que son objetivos debidamente trazados solo uno sobrevive Christopher su nombre picado el apellido a este reventón que han pegado en el terreno llano terreno plano como lo decía hace un momento especial específico inmejorable para pasistas a 50 kilómetros por hora la velocidad promedio que han estado pues manejando estableciendo los ciclistas para este momento Christopher entonces en solitario es quien lidera la actividad cuando ya pues vamos a hacer el viraje vamos a hacer el retorno acá en lo que es esta comunidad cercana a Matapalo acá entonces con las medidas de precaución necesarias Christopher y los demás nueve acompañantes nueve fiebre nueve amantes del ciclismo darán vuelta hasta el momento van con calma van tranquilos van reposados van hidratándose van dosificándose algunos inclusive ingirieron buena cantidad de potasio por medio de la fruta que lo contiene en este caso el banano pues para evidentemente recomponer parte de las fuerzas que ya han ido perdiendo en lo que fue la primera parte del trayecto San Isidro Dominical o un poco más como lo pudieron observar anteriormente en las imágenes ya acá pues nos alistamos para culminar lo que es la última parte del trayecto plano con el que cuenta o del que se compone esta topografía esta porción territorial e iniciar formalmente el ascenso que nos lleve hasta el Alto San Juan a esos mil 48 metros sobre el nivel del mar y en el cual no dudamos algunos de los chicos bajo las órdenes del profesor Maynor Chinchilla comenzarán a mover la competencia comenzarán a dinamitar la actividad para pues evidentemente ir mejorando las condiciones que tienen actualmente y en búsqueda claro está de lo que quieren de lo que necesitan con base en lo que va a ser la preparación para eventualmente los campeonatos nacionales que ya están prácticamente definidos a la espera únicamente del check del visto bueno por parte del ministerio del deporte que le haga llegar el protocolo de salud que ha sido exigido por el ministerio de salud y que evidentemente debe cumplir a cabalidad con las petitorias las exigencias por todos conocidos acá pues volviendo a la actividad que nos ocupa en este caso particular nos alistamos para pasar por el puente sobre el río Barú que evidentemente lleva ya el nombre de uno de los distritos de Pérez Celedón y que por supuesto es señal inequívoca de que nos conducirá de que nos permitirá nuevamente adentrarnos en lo que es territorio generaleño acá a una velocidad de 37 kilómetros por hora es la cadencia es la potencia es la velocidad reitero que para este instante logran establecer este grupo de los 10 entusiastas de los 10 pedalistas quienes se dieron cita en esta jornada para venir a este entreno y evidentemente probar sus cualidades probar sus condiciones lo dicho acá transitamos ya por el puente sobre el río Ubarú y evidentemente dejamos atrás lo que es la topografía del cantón de Osa para pues regresar a nuestro terruño regresar a lo que es puntualmente territorio de Pérez Celedón por acá ya en cualquier momento comenzarán los movimientos comenzarán los balazos respecto a lo que es la búsqueda o el objetivo de comenzar a sacar distancia a marcar diferencia una vez más padre e hijo se juntan en el ascenso cierran el grupo de los pedalistas es pues loable es destacable es plausible esta cercanía esta afinidad que compartan ambos en este caso tanto su progenitor como el retoño este estilo de vida por medio de lo que es la práctica del ciclismo ahí pues evidentemente ambos con una cadencia elevada si se quiere no así respecto a lo que es la combinación de ahí es precisamente donde vienen a perder huella donde vienen a perder rueda respecto a la grupo principal de los competidores o bien de los ciclistas que ya comienzan a pegar jalones para ir pues marcando si se quiere pauta marcando el ritmo de la actividad ciclística una hora cincuenta minutos de actividad Christopher Campos es a quien tiene usted estimado televidente en todo deporte noticias en el encuadre bueno en medio de la nada Christopher ni atrás con los que cierran padre e hijo ni pues los intermedios ni los de punta de actividad es parte precisamente de lo que se quiere por medio de estos entrenamientos por medio de estas prácticas bien supervisadas prácticas guiadas por el profesor Maynor Chinchilla eso sí no restamos mérito jamás ni de ninguna manera al esfuerzo de Christopher quien pues también de la misma forma le observamos por medio de su relación de su combinación plato grande piñón pequeño lo cual le da mayor potencia no así respecto a lo que es la continuidad o la fuerza con la que pedalea para intentar llegar a rueda respecto a tres pedalistas tres compañeros de agrupación de este PZ Cycling Team quienes están a unos 50 metros aproximadamente de ventaja que logran ya sacarle entonces al chico de reitero la agrupación o la escudería PZ Cycling Team lo dicho tres pedalistas delante de Christopher entonces quienes ya se ven obligados a por momentos pararse sobre los clips en sus pedales parte de la complejidad obviamente de lo que es el ascenso con el cual comienzan ya a tener que lidiar no solo ellos sino todos quienes dijeron presente en esta actividad de pues preparación esta actividad para ir evidentemente puliendo lo que es el trabajo que desempeñan ya prácticamente importante y digno de resaltar que Christopher ha logrado conectar con este grupo de ciclistas de ahí pues la importancia para pues saber y tener esa fortaleza mental respecto a lo que es confiar saberse seguro de sus cualidades de sus condiciones cuando la situación se torne adversa se torne compleja poder tener la tranquilidad emocional para saber reitero que se cuenta con las condiciones y poder ir recomponiendo lo que es el desgaste al que se han venido viendo expuestos por acá seguimos mi estimado Ramses mi estimado Keylor teniéndole de frente a estos dos quienes jalan a este grupo intermedio y que pues evidentemente tanto en la categoría infantil como sub 23 ya algunos inclusive pues con este importante convenio que han logrado suscribir con este de adelante nos quedamos mi estimado Keylor reitero con este convenio que nos ha comentado el profesor Chinchilla con una universidad privada con sede en la ciudad de San Isidro del General porque no todo en la vida ciertamente es deporte si es un estilo de vida saludable si nos permite tener nuestro sistema inmunológico en condiciones inmejorables pero evidentemente hay que estudiar hay que invertir horas aula horas profesor horas por medio de lo que es la pedagogía y evidentemente adquirir nuevos conocimientos para pues poder ganarse la vida si se quiere más adelante toda vez que se ha cumplido el ciclo de formación educativa en la secundaria por acá uno de ellos entonces quien no solo tiene capacidad tiene calidad para la práctica del ciclismo nos colocamos un poco más hacia adelante mi estimado Keylor para tenerle entonces ya en la imagen en el encuadre a uno de los chicos entonces que dice presente en esta actividad y que por supuesto continúa con lo que es la afinidad por lo que tiene que ver con el ciclismo de ruta sufriéndola dándole con todo en la brega Juan Mora en el encuadre el popular Jota respecto a lo que es esta gran familia del ciclismo indistintamente si es de ruta si es de montaña pues tiene esa asiduidad esa particularidad otro a quien pues tenemos tiempo de no observar pero para quien va nuestro saludo cordial y afectuoso también para el tocayo Edwin Godínez ahí es precisamente el hombre grande de mueblería Godínez está haciendo trabajos sencillamente excelsos magistrales y por ende está de lleno con lo que es obviamente generar ingresos para su bienestar y el de su familia volvemos a carretera por ahí entonces uno de los chamacos que decía también forma parte de ese convenio que han suscrito esta agrupación de ciclismo con una universidad privada y que pues evidentemente les permite ir pues llevando algunas carreras algunas materias algunas obviamente matrículas todo eso influye todo eso repercute de una u otra manera en el favorecimiento o en la optimización de una mano de obra calificada para lo que es nuestro cantón de Pérez Celedón por acá Jota que es quien lleva la carga van haciendo por ahí el relevo van turnándose si se quiere el desgaste usted en algún momento yo en el otro y pues evidentemente es lo que se busca es lo que se quiere en este tipo de entrenos en este tipo de prácticas supervisadas reitero como lo hemos manifestado con anterioridad para pues precisamente en el caso de Juan no perder fuelle si se quiere porque es un pedalista de la categoría Master A Master B Master A si no me equivoco y eso le permite siempre al estar en actividad competitiva con los chamacos con los pinos nuevos del ciclismo generaleño manteniéndose activo manteniéndose vigente en cuanto a lo que es la destreza respecto a la práctica de este maravilloso deporte una hora 59 minutos de actividad en el encuadre Marco Blanco y Christopher son quienes lideran la actividad vienen haciendo el 1-2 ambos con lo que es la divisa del PZ Cycling Team bajo la organización bajo la supervisión bajo la gerencia de Minor Chinchilla parte de lo que son ya estos muchachos que continúan su proceso formativo en cuanto a lo que es el adquirir conocimientos de ciclismo obviamente máxime cuando Pérez Celedón históricamente le ha guiñado un ojo a la posibilidad de tener un equipo en la gran vuelta en la vuelta internacional a Costa Rica en este caso continúan estos sub-23 nuestros puliéndose continúan pues mejorando sus cualidades sus destrezas sus virtudes en cuanto a la práctica del ciclismo y a propósito de la mención que hacíamos de la posibilidad de vuelta a Costa Rica de un equipo de Pérez Celedón bueno precisamente y con mucha pena tristeza insatisfacción y por qué no decirlo hasta dolor un año atrás 2020 no se tuvo por las razones de todos conocida la oportunidad de tener vuelta en bicicleta a Costa Rica bueno buenas noticias situación sumamente favorable y satisfactoria parece que todo se allana todo se acomoda todo está pues en muy buen camino para adquirir los permisos protocolarios y evidentemente del Ministerio de Salud en coordinación con el Ministerio del Deporte para que este 2021 si por dicha satisfactoriamente se lleve a cabo una nueva edición del gran giro nuestro de la vuelta internacional a Costa Rica y que evidentemente como no podía ser de otra manera usted una vez más tendrá todo el detalle aquí en todo Deporte Noticias serían extraoficialmente un total de 10 etapas tal y como se llevó a cabo en la edición 2019 de las cuales 8 serían completamente alejadas del Valle Central eso han dado a conocer de manera extraoficial el actual presidente y recientemente nombrado jerarca de la Federación Costa Ricense de ciclismo de ahí que pues evidentemente ahí será la posibilidad y la oportunidad de a todas luces seguir con lo que es esta maravillosa vivencia de la vuelta a Costa Rica de esas 8 pues o de la totalidad de las 10 más bien 8 serán fuera reitero y obviamente es muy factible es muy posible que cantones de nuestro país como algunos de Guanacaste de allá donde también nos observan entiéndase Liberia entiéndase Cañas entiéndase Nicoya hasta la Bajura Guanacasteca muy posiblemente el giro nuestro esté llegando allí y pues también por supuesto Pérez Celedón sea uno de esos lugares en los cuales llegue el giro nuestro seguimos con Christopher y también con el otro compañero decíamos la posibilidad entonces de volver a tener giro en nuestro país así como también dos de las etapas serían en lugares completamente cerrados para evitar la aglomeración de público de ahí que pues no descartamos sea en el parque viva como se ha manejado en algún momento esa posibilidad para hacer una crono ya sea individual o bien por equipos habrá que esperar obviamente la federación costaricense de ciclismo está ya afinando esos detalles y obviamente nosotros se los brindaremos aquí en Todo Deporte Noticias la cadencia aunque es buena en los pedalistas se disminuye se desploma la velocidad hasta los 12 kilómetros por hora ya para este momento cuando los ascensos se hacen sumamente complejos se hacen sumamente complicados en cuanto a lo que es el objetivo de los pedalistas quienes vienen liderando la actividad quienes vienen punteando respecto a la competencia de la actividad Bueno, parte de los imprevistos, señores, hay actualidad respecto a esta prueba, Jota es y ha sido como un bólido, dejó atrás a los dos chamacos, por si fuera poco a uno de ellos, a quien tenemos precisamente en el encuadre, pues recién se les zafó la cadena, parte de esos imponderables o de esos imprevistos a todas luces que se tienen sobre carretera y montados en su bicicleta. Pero pues que precisamente de eso se trata y para eso estamos, para eso vinimos, para relatárselo, para tenerles y acercarlos lo más que se puede a la actividad que se presenta. Nos alistaremos para emprender el ascenso al sector conocido como la alfombra y que pues evidentemente siempre resulta ser bastante o muy complejo para cualquier tipo de ciclista. Cuando las etapas de la vuelta en bicicleta a Costa Rica han comprendido el recorrido con culminación en San Isidro del General, bueno y ha pasado por acá siempre, esa pared de la alfombra es sumamente complicada, sumamente compleja. Ahí iremos a punta de competencia para tenerles lo que va a ser el desempeño, el remate por parte de José Mora en esta actividad. Punto honor, coraje, esfuerzo, vergüenza deportiva, todo lo que encierra este desempeño de José Mora. Entonces, como lo decíamos, al margen de ser un pedalista de la categoría Master A y que pues a todas luces le ha permitido entonces tomar, si se quiere, de imprevisto a los chamacos. Los ha dejado botados a una ventaja de 150 metros para este momento, que no es igual jamás, pero hacemos la aclaración, 150 metros en ascenso, como en este caso, que 150 metros en plano y ni que se diga ya en el terreno de descenso. Por ahí, pues parte de lo que es el bólido sobre el que se desempeña José Mora, entonces ya se sienta también sobre el sillín en su bicicleta para recomponer un poco. Evidentemente, la respiración o la oxigenación es mixta, es inhala por la nariz, exhala por la boca. Acá parte de esa dualidad o de esa duplicidad, si se quiere, que tienen en este caso los pedalistas, a quienes evidentemente hemos dado seguimiento de manera continua, indistintamente de la prueba, indistintamente de la locación o la porción territorial de nuestro país, siempre que en nuestras posibilidades ha estado allí, hemos dicho presente. Dicho sea de paso, vaya el saludo para pues todos quienes nos observan en las distintas regiones de nuestro país, en donde se ve y donde llega todo Deporte Noticias por medio de Cabletica TV, en Limón, en San Carlos, en Guanacaste, en Punta Arenas, Jacó, Parrita, Quepos, Manuel Antonio, Pérez Celedón, Dominical y evidentemente hasta Paso Canoas, todas esas y cada una de esos cantones, de esos distritos, de esas localidades en los cuales usted observa esta producción deportiva y regional, así como también quienes nos siguen por medio de la transmisión en el Facebook Live, cuando se difunde evidentemente la actividad o cada uno de los programas y sin dejar de lado, por supuesto, todos quienes nos observan en nuestro canal respecto a la plataforma de YouTube, allí donde nos encuentra como TD2PZ y pues evidentemente donde hemos tenido la oportunidad de compartir, de intercambiar criterios, de retroalimentarnos también, por qué no decirlo, con personas quienes nos observan en distintas partes del planeta. Eso nos llena de mucho orgullo, de mucho honor, que nuestro trabajo sirva para acercar a tantos costarricenses, a tantos generaleños en distintas ubicaciones del planeta y que pues se sienten un poco en casa, se sienten un poco cerca gracias a este trabajo que nosotros de manera honrada llevamos a cabo. Dicho sea de paso, a propósito de honrado, bueno, vaya el saludo para uno de nuestros socios comerciales, entiéndase el laboratorio Biotest, allí donde usted pues puede llevar a cabo, puede realizarse la prueba de la tan popular PCR o de antígeno, en caso de que usted vaya a viajar al extranjero, allí se la hacen esa prueba, le hacen el muestreo, le toman o le hacen el hisopado, reitero, y evidentemente con la confiabilidad, con la confianza, con el profesionalismo de la doctora y su grupo de trabajo allí en Biotest, entonces tiene usted la posibilidad de obtener esta prueba completamente seria, completamente profesional y evitándose obviamente pasar un muy mal rato, además de la vergüenza obviamente y ya lo que implica esa situación en el aeropuerto internacional Juan Santa María, la principal terminal aérea en nuestro país al momento de hacer el registro para viajar al extranjero. indicar y volver entonces a carretera con lo que es el desempeño, el trabajo de José Ángel Mora, en este caso 16 kilómetros por hora es la cadencia que logra mantener uno de los últimos repechos, uno de los últimos ascensos que afronta entonces Chepe con lo que es el día en esta prueba, en esta actividad, el águila negra ahí solitario en punta de competencia que le da con todo, 15 kilómetros por hora, 12, 17, es parte de la variabilidad, parte de la diferenciación que se presenta. Un poco más hacia adelante mi estimado Keylor, el motociclista del día de hoy, para tenerle a Jota desde otra perspectiva, desde otro ángulo y que posteriormente tenga la chance de observarse aquí en Todo Deporte Noticias, así como también cada uno y siempre lo rescatamos, los pedalistas tienen familiares, tienen hermanos, tienen tíos, tienen primos, tienen esposa, en fin, todos y cada uno de ellos se sienten honrados, se sienten orgullosos de que su familiar cercano o determinado grado de consanguinidad tenga este tipo de afinidad por lo que es la práctica del ciclismo y que evidentemente nosotros nos gustamos, nos placemos de poder ilustrar, de poder graficar cada uno de esos trabajos. Bueno, hay noticia, hay actualidad, le llegó el chamaco con mucho esfuerzo, ha logrado dar casa a Jota, herido en su amor propio, con ese seño fruncido, con ese ácido que se siente en los cuádriceps, en los isquiotibiales, en la pantorrilla, en el pecho, en fin, es parte de esa vergüenza deportiva, como lo mencionábamos hace un momento. Acá, cuando ya prácticamente vamos a rematar la actividad, vendrá un sube y baja y por ahí entonces el chamaco que golpea la mesa y le dice, Jota, ¿sabe qué? Yo voy en esas, voy en esas, como decimos habitual o popularmente en la sociedad costarricense. Acá, pues prácticamente con lo que va a ser, reitero, entonces el descenso para enfrentar un nuevo, una nueva rampa, una nueva subida y evidentemente medir si cuál de los dos va a dejarse el puesto de privilegio. Dos horas, 30 minutos de actividad, 80 kilómetros recorridos, a sabiendas de que se detuvieron en varias ocasiones para, pues, oxigenar la totalidad del grupo. Entonces, se dejan los honores el chamaco, el sub-23 del Cantón de Pérez Celedón. Ya obtendremos más adelante sus reacciones, su punto de vista acerca de lo que ha sido la actividad. José Mora en el segundo puesto respecto a la categoría General Corona, el punto alto, acá en el Alto San Juan. Bien, escoltados por Maynor Chinchilla. Ingresa tercer y cuarto puesto, cuarto Christopher por ahí también, el tercero, siempre representación sub-23 del ciclismo generaleño. Siempre es un paso fondo, digamos, ya entre comillas, del pique se viene de Dominical para acá, al Alto. Pero sí, en realidad muy, muy satisfecho con el rendimiento de todos mis compañeros, de mí, de los rivales también, porque, hey, también son grandes rivales, ¿verdad? Sí, claro, sabíamos que Jota era el que nos iba a dar la lucha, ¿verdad? Hoy, este, de ahí no, es un mal que tiene mucho coraje, ¿verdad? La pulsea mucho y de ahí nos pasó ahí y estábamos seteando y nos llegó y se nos fue. Ya después pudimos recuperar de nuevo, ahí yo tuve un fallo mecánico antes de la alfombra, pero no, no, pudimos controlarlo bien y al final saca la victoria. Es un entrenamiento muy bueno porque tiene planito y buena subida y siempre se da el pique, entonces eso nos ayuda a mejorar nuestra capacidad física para los grandes objetivos. Siempre en la preparación hay altos y bajos, pero la fe es llegar bien para ser tomado en cuenta en las carreras y vueltas y así. Un bonito entrenamiento, este, siempre, bueno, no faltan los piques, ¿verdad? Aunque sea entre nosotros, entre compañeros, este, venimos siempre ahí montando paso y como simulando ahora las competencias porque ahí no perdemos la fe que, de ahí tiene que llegar el momento a nosotros de poder competir si Dios lo permite, entonces hemos venido haciendo las cosas bien y ahí vamos para arriba. No todos los días son iguales, hay días que nos levantamos, uno se levanta con la motivación a tope de estar bien y hay otros días que no se siente uno muy bien, en el entrenamiento tal vez se levanta uno cansado y tal vez la motivación no es la misma, pero por eso siempre hay que ser muy disciplinado, este, siempre con cabeza fría y tratar de estar motivados siempre, ¿verdad? Un entrenamiento que hoy quisimos darle un poquito más al plano, a Tatillo y, este, pues, la idea es prepararnos para lo que venga, de momento estamos esperando por ahí una invitación a la Vuelta de El Salvador que ya nos habían informado, pero ya estamos muy cerca de la Vuelta y no nos han, no tenemos el documento, de ahí eso es documento en mano y ya, se, de a partir de ahí se empieza a tramitar. Entonces, pues, nos habían dicho que, que en esta semana nos enviaban, estamos en espera, estamos preparándonos como si fuéramos a ir en el mes de agosto, también hay otras vueltas que podríamos, que hemos estado contactando, como la Vuelta Juvenil de Panamá, que nos queda bonito, nos queda fácil, porque esa Vuelta Panameña la realizan en Chiriquí, la juvenil y prejuvenil. Hoy metimos, es un fondo y es muy fuerte, la llegada al Alto San Juan es de las, de las etapas o de la, o de la, de las cuestas más duras, las que entrenamos aquí, que es preparación y eso es lo que queremos aquí con el proyecto PZ Ciclindín, estar preparados y poder asistir, de ahí pues, esperando la invitación o asistir a, a que se, a los eventos que haga la Federación Costalicense.